Muy buenos días, comenzando una nueva semana en el lunes 23 de diciembre. Miguel Ángel Ruiz, analista independiente y colaborador del broker ActiveTrade. En la presente jornada procedo a analizar a Boeing. Con el parón del 737 MAX en la compañía americana, intentan hacer saltar las armas indicando que ya existe amenaza para la economía de Estados Unidos. En este sentido, el consenso de mercado ya especula que el PIB del primer trimestre está en el punto de mira tras la decisión del fabricante de aviones. Quizás aún quieran potenciar más el sentimiento negativo de la compañía tras los accidentes ya sufridos. Pero ante todos estos ruidos de mercado lo mejor es analizar la gráfica y sobre todo en temporalidad semanal, puesto que en dicho marco de tiempo podemos tener una mejor perspectiva y visibilidad sobre el aeroespacial. Por lo tanto, la gráfica nos dicta una situación de rango o lateralidad bastante prolongada, ubicando los precios entre la banda de los 386.89 dólares y los 320.42 dólares. La sucesión de máximos y mínimos crecientes por el momento sigue inalterada y sin interrota, estructura que por el momento apoya su gran tendencia de fondo. Es cierto que hay un soporte muy importante a vigiliar y que se ubica en la banda baja del lateral comentado, es decir, los 320.42 dólares, a cuya pérdida o quiebre podría dejar al valor en caída libre. Por el momento, los precios muestran respeto al mismo y quizás la compañía intente recuperar el rumbo alcista, síntoma que podría apreciarse tras el cierre del hueco bajista dejado. Por mi parte nada más, dale las gracias por la atención prestada y no olviden efectuar una muy buena gestión monetaria.